Dice la escritura en el capítulo 1 versículo 12 una invitación, un llamado para que usted y yo reflexionemos y tomemos decisiones en este tiempo tan relevante. Dice la escritura en el versículo 12 más a todos los que que más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos que cosa hijos de Dios. Que privilegio tenemos nosotros en esta tarde, tarde noche dependiendo de donde nos ven de ser llamados de Dios porque le hemos recibido, hemos abierto nuestro corazón, hemos permitido que la influencia del Espíritu Santo tome control de nuestra vida, de nuestras acciones para no ser un seguidor sino ser un discípulo. Hace unos momentos vimos a Juan y a Santiago que conversaban. A ellos el Señor les hizo un llamado específico porque Jesús tiene toda la autoridad, porque Él tiene todo el poder, porque Él conoce nuestras vidas. Y por su autoridad les hizo un llamado y por su autoridad les hizo a ellos un llamado y ellos le aceptaron. Ese llamado jóvenes y hermanos trasciende hasta el pleno siglo XXI. A ti que eres estudiante de medicina, a ti que eres estudiante de teología, de diseño, de negocios, de psicología, de nutrición, a ti que eres empleado en esta universidad, a ti que eres miembro de la iglesia adventista del séptimo día, a ti que te gusta estudiar la Biblia y que has escuchado la voz de Jesús, el Señor te llama de manera específica. Y ante la pregunta que tú te hagas, que yo mismo me haga, Señor por qué me has llamado a mí, por qué me llamaste en esta etapa de mi vida, por qué a mí y no a otros, qué tengo yo. Si me analizo y me doy cuenta que mi capacidad es limitada, mis pensamientos no son muy brillantes o soy joven o soy mayor, por qué me llamaste a mí, qué tengo yo que no tengan los demás. Y si de pronto tu mente juega con tus sentimientos o las emociones, de pronto no sabes cómo dirigirlas y tienes preguntas. Es bueno recordar que cuando Jesús estaba en esta tierra, cuando los discípulos de Juan el Bautista se dieron cuenta que alguien superior estaba frente de ellos y escucharon la voz de Juan y dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al ver a Jesús, dice la escritura en el versículo 38 del mismo capítulo 1 Y volviéndose a Jesús y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, porque ellos interrumpieron lo que estaban haciendo y fueron en pos de Jesús, él hizo una pregunta que usted y yo debemos de contestar ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y es que hay muchas personas que solo quieren conocer o saber la información que la escritura dice o quieren ser parte de un grupo que simpatiza con ciertas porciones de las sagradas escrituras Pero Jesús busca más que un seguidor, más que alguien que le dé like, más que alguien que diga voy a ver el contenido Él busca personas que respondan su llamado, dispuestos a obedecerle, dispuestos no solo a seguirle, sino a actuar en favor de la causa del Evangelio Un seguidor es alguien que se compromete simplemente como espectador, porque hay ciertas cosas que le gustan Pero un discípulo es alguien quien acepta y está dispuesto a compartir las enseñanzas y las doctrinas de su Maestro Pero no solo a compartirlas, no solo a enseñarlas, sino también a vivirlas, que eso es parte fundamental de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Y si usted lee algunas porciones de la escritura encontrará detalles sumamente importantes Por ejemplo, como Job describía su relación con Dios Job capítulo 23 versículo 11 dice lo siguiente Mis pies han seguido sus pisadas Mis pies han seguido sus pisadas Y dice la escritura guardé su camino y no me aparté Ante las grandes preguntas que de pronto llegan a nuestra vida Que de pronto nos conmueven Y ante las dificultades que aparecen De pronto usted y yo nos hacemos cuestionamientos Vienen a nuestra mente dudas Y que hago ante esta situación Porque estas personas actúan de cierta manera Si ellos se llaman o se autonombran creyentes Job dice lo siguiente Mis pies han seguido sus pisadas Guardé su camino y no me aparté Que interesante Ustedes conocen la historia de Job Sus pérdidas La muerte de sus seres queridos La burla de los demás Y como lo colocaban a él en una situación Donde parecía que él era el culpable De la situación que vivía Pero él conocía al Señor Él sabía lo que la palabra Lo que sus enseñanzas Lo que sus mandamientos decían Y los principios que debían seguirse Como lo veía Pedro Pedro en el capítulo 2 De su primera epístola Versículo 21 al 24 Dice algo muy interesante Recuerden que Job estaba dispuesto A seguir sus pisadas A guardar su camino Y no apartarse Mire lo que dice Pedro Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos que cosa Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas ¿Qué pisadas? ¿Qué es lo que Pedro está tratando de decirnos? ¿De qué sucede cuando nosotros Seguimos el camino del Señor? Cuando nosotros Queremos pisar En ese camino Que el Señor describe Como angosto Pero que lleva a la salvación Escuche con atención El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Si no encomendaba la causa Al que juzga Al que juzga Justamente Interesante ¿Qué debe hacer Un discípulo del siglo XXI? ¿Cuáles son los parámetros De acción? Ante Los Las dificultades Ante la problemática Que le toca enfrentar La escritura dice Que el Señor En él No se halló engaño En su boca Que cuando alguien Le maldecía No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Si no se encomendaba Encomendaba la causa Al que juzga Justamente Y dice la escritura Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Este pasaje Para mí es muy interesante Por las heridas De Jesús Nosotros Fuimos sanados El creyente De estos tiempos El discípulo De estos tiempos No solo debe andar En las pisadas Del maestro Debe vivir Como el maestro Sin engaño Sin amenazas Sin ataques Sin lastimar A los que están Alrededor de él Pero hay un Hay una parte Muy Relevante Las heridas Que tú Y yo En algún momento Sufrimos En él Son sanadas Es muy interesante Que de pronto Los seguidores De Jesús Nos Pasamos Gran tiempo Meditando Conversando Recordando Las heridas Que sucedieron En algún momento De nuestra vida Pero el creyente El que sigue A Jesús El que Su discípulo Está dispuesto A disfrutar De una nueva Forma de vivir El pasado Queda atrás Y ahora Tú y yo Al ser sanados Por Jesús Vemos la vida Con una nueva Perspectiva Y cuando el enemigo Nos recuerda De nuestro pasado Nosotros Pensamos En el presente Y nos proyectamos A un futuro Glorioso Pero que más Nos dice La escritura Mire lo que dice Gálatas Capítulo 6 Versículo 17 Desde la perspectiva De Pablo De aquí En adelante Nadie Me cause Molestias Porque Yo traigo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesús Y cuando usted Y yo estudiamos La vida de Pablo Encontramos Que fue perseguido Que fue lastimado De que fue Puesto por muerto De que fue Apedreado De que fue Golpeado Le castigaron De diferentes Formas Pero él Se levantaba Y continuaba Cumpliendo El llamado El mandato Que el Señor Jesús Le hizo Que interesante La vida Del apóstol Pablo Y es que Cuando Cristo Llama a un hombre Escuche bien Cuando Cristo Llama a un hombre O a una mujer A un adulto A un pequeño A un joven A un adulto Dice D.T. Bonhover Un ministro Cristiano Alemán Quien se oponía Al nazismo Y por Predicar el evangelio Y oponerse A esos ataques En contra De los ciudadanos De ese De ese tiempo Él decía Que cuando Cristo Llama a alguien Y él Fue llamado Por Cristo Incluso Estuvo dispuesto A ir a la cárcel Por compartir Las enseñanzas De la Biblia Él decía Que Jesús Le pide Que venga Y ustedes Han leído Diferentes pasajes Como cuando Jesús le dijo A Mateo Sígueme Como le dijo A otros Sígueme Y ellos Se paraban Y le seguían Dejando atrás Todo lo que tenían Y Es que cuando El Señor Llama Le pide Que venga Y muera Que expresión Tan interesante Tan fuerte Y usted se pregunta Cómo voy a morir Bueno Hay diferentes Formas de morir Pero la esencia Del discipulado Está contenida En esas palabras Debes estar dispuesto A seguir Al maestro Dejando todo Atrás Y estar dispuesto A morir Por eso Pablo escribe En Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Lo siguiente Márquelo En su Biblia Subrayelo Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y que dice La Escritura Ya no vivo Yo Más vive Quien Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Debe estar Usted dispuesto A morir A morir Al yo A morir Al egoísmo A morir A tus propias Decisiones Y abrazarte Del Señor Jesús Depender Por completo De Él Y usted me dirá Yo Y en la cruz Del Calvario Dejamos Nuestros deseos Nuestros planes Nuestros sueños Nuestras habilidades Nuestras limitaciones Las heridas Las heridas Los deseos De venganza Y haga usted Una lista De las cosas Que no le gustan En su vida Haga usted Una lista De las cosas Que son obstáculos En su relación Con Dios Haga usted Una lista De todas Esas excusas Y pretextos Que a veces Nosotros Como seres humanos Colocamos Déjelos En la cruz Del Calvario Y entonces Usted Iniciará Una nueva Forma de vivir Cosas Inimaginables Sucederán Sus sueños Que para usted Tal vez son grandes Se darán cuenta Que son pequeños A los sueños Que nuestro Padre Celestial Colocará En su mente Y las oportunidades Que Él Colocará En su vida Y verá La mano Del Señor Que abre Puertas Donde usted Entrará A una dimensión A veces No imaginada Por usted mismo Ni por su familia Pero que el Señor Ha trazado Para que usted Pueda crecer En todos los aspectos De su vida Y disfrutar Esa nueva vida Que es Estar en Cristo Yo quiero animarles A que se atrevan A colocar Todo en la cruz Del Calvario Porque el mismo Pablo menciona En Colosenses Capítulo 3 Versículo 2 Versículo 5 Versículo 8 9 y 10 Lo siguiente Mire lo que Él dice Poned la mira En la nueva tecnología En la nueva tecnología No, no, no dice eso Poned su corazón Su fuerza Sus anhelos En un viaje A Europa No, no, no dice Tampoco eso No, no dice No, no dice Que dice la escritura Poned La mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Por eso Cuando usted Sigue a Jesús Debe estar dispuesto A morir Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Haced morir Pueblo eternal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría También Haga a un lado La ira Versículo 8 Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca No mintáis Los unos a los otros Habiendo despojados Del viejo hombre Con sus hechos Y revestido De nuevo El cual Conforme a la imagen Del que lo creo Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Eso es lo que el Señor Quiere hacer Con usted Y conmigo Es hacer una especie De resetear De quitar lo viejo De eliminar Lo que no sirve De hacer a un lado Los virus Que destruyen La vida espiritual Que destruyen El deseo De servir Esos Virus Y bacterias Que de pronto Hacen que usted Y yo Nos olvidemos De lo que es relevante De lo que es importante Y dice la escritura Que nos revistamos De lo nuevo Que dejemos Que el Señor Jesús Tome control De nuestra vida Y dice el versículo 12 Vestidos Pues Como escogidos De Dios Santos Y amados De entrañable Mira lo que dice Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportando Soportando Unos a otros Y perdonándonos Unos a otros Si alguno Tuviera queja Contra otro De la manera Que Cristo Perdonó Así también Debemos hacerlo Nosotros Y dice el versículo 14 Y sobre Todas estas Cosas Vístanse De amor Que es El vínculo Perfecto Se dan cuenta Lo que el Señor Quiere hacer Con sus discípulos Quiere Que uno muera Al yo Al viejo Hombre Y como lo Describe también Pablo En el capítulo 6 De romanos Dice que Al descender A las aguas Bautismales Usted y yo Participamos En la muerte De Cristo Al ser Sepultados En el agua Muero A la vida Antigua Y estoy levantado Una nueva vida Cuando Me levantan De las aguas Bautismales Resucitando Para hacer Alguien nuevo Por eso El mismo Pablo Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas Dice la escritura Todas Son Hechas Nuevas Yo no sé Si usted Se entera De pronto De las noticias Deportivas O a lo mejor Usted Simpatiza Con el fútbol Si a usted Le gusta Ese deporte Se dará cuenta Que hay números Muy interesantes Si yo le digo A usted ¿Quién usa El número Siete O qué jugador Es el más famoso Que usa El número Siete O si yo le digo Si usted Usara El número Diez O hubiera El número Diez Y que ahora Ese número Diez Usa el número Treinta Pues muy probablemente Va a saber Que son dos Jugadores De estos Tiempos Quienes Son buscados Por los equipos Que tienen El dinero Que más Tienen dinero Y recursos En el mundo El número Siete Lo usa Ronaldo El número Treinta Lo utiliza Ahora Messi Que tienen Esos dos Jugadores En particular Bueno Si usted Entra A las páginas Del internet O a las páginas De libros Deportivos O revistas Deportivas Encontrarán Una descripción De tantas Cosas Extraordinarias Son fuertes Son hábiles Inteligentes Brillantes Tienen el don De mando Rematan Con la izquierda Con la derecha Con la frente Con la oreja Con Hacen Y deshacen Con el balón Cientos De goles Han anotado Decenas De trofeos Están En sus vitrinas Y Millones De personas Probablemente Cientos De millones De personas Los siguen A ellos Incluso Algunos Van al gimnasio Porque quieren Parecerse A Ronaldo Otros Agarran El balón Horas y horas Porque quieren Parecerse A Messi Y quieren Hacer Lo que ellos Hacen Muy interesante Que muy pocos Equipos Pueden contar Con el dinero Para tenerlos Y Son Miles Cientos De miles De jugadores De fútbol Que quisieran Ser como ellos Pero no lo son Y nunca van a poder Serlo Y los equipos No los van a buscar Yo doy Gracias a Dios Que el No busca Personas Que ya han Desarrollado Todo su potencial No Jesús Busca A hombres Y mujeres Dispuestos Dispuestos A dejarse Guiar por el Para que Para el Transformarlos Y hacerlos Nuevos Y bajo la dirección Del Espíritu Santo Hacer Hacer de esos Disípulos Hombres Y mujeres Que transforman El mundo Y si usted Duda Si usted De pronto Se cuestiona ¿Por qué Yo? ¿Será Que yo Podré? Alguien Se puso A analizar La vida De los Disípulos Y dijo Y dijo Lo siguiente Simón Pedro Es Inestable Emocionalmente Con tendencia A los Cambios De humor Y quiere Que los Demás Lo Obedezcan Andrés Carece Totalmente De la capacidad De la capacidad De asumir Responsabilidades Es un Tipo Bonachón Y despreocupado Los hermanos Santiago Y Juan Anteponen Sus intereses Personales Por encima De su entrega A la empresa Tomás Tiene tendencias A discutir Y comprobar Personalmente Los datos Hasta no ver No creer Lo cual Puede frenar El entusiasmo De los nuevos Creyentes Además Déjeme decirle Que Mateo Figura En la lista Negra De honradez Y negocios En Jerusalén Santiago Tiene claras Tendencias A la radicalización Y junto Con los Los demás Realmente No tienen Posibilidad Pero Judas Iscariote Es el que Tiene Grandes Habilidades Financieras Es elocuente Y tiene Don de mando Se dan cuenta Yo doy Gracias a Dios Que el ve El corazón Y nos toma Tal y como somos Simples Sencillos Complicados Con experiencia Sin experiencia Con edad Sin edad Con títulos Sin títulos Y así Nos toma Nos pule Nos transforma Y nos hace Disípulos Para llevar El evangelio A todo el mundo Y esto Está sucediendo Esto Está sucediendo Y pronto Vendrá Nuestro Rey Y Salvador Yo quiero animarte A que estés dispuesto A seguir Con todo tu corazón Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Al maestro Al maestro De maestros A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Sientes ese llamado Si es así Levanta tu mano Y permíteme Orar por ti En este momento Bondadoso Padre Alabado sea Tu nombre Que llamas A los jóvenes De hoy A una misión Extraordinaria La misión De llevar El evangelio A todo el mundo Y con ese llamado Señor Nosotros Nos levantamos Por fe Dispuestos A morir El yo Y ser Llenos De tu presencia Para ser Nuevos hombres Y nuevas mujeres Que viven El evangelio Y están dispuestos A ir A donde el maestro Les llama Gracias Por esa invitación Te lo agradecemos Todo En el santo nombre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A quien sea La honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén